¡Buaah! Entonces, ¿cómo están? Yo soy Falcone Y el día de hoy les traigo Imitador de Voces Falcone Número 7 Y recuerden que todas estas voces no están totalmente pulidas, ¿no? Ya, ya tú sabes como... Así que, ¡comenzamos! Hola, yo soy un amigo que sale en Baca y Pochito ¿No me reconocen? Soy el amigo de Baca Yo soy Flem Y salgo en la serie de... Vaquita y Pochito ¿Sí me recuerdas? ¡No me recuerdas! Yo soy una toalla y... Soy... Una toalla Soy una toalla No se olviden de llevar toallas a... Más las mujeres, por favor, lleven toallas Soy una toalla Soy... Drogacito ¡Polla! No 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 ¿Por qué no? Ahí Drogacito ¡Pueden explicar! Me gustaría hacer todo posible porque pudieran ustedes darle like a este video y si no le das like pues iré a ponerte una bomba en tu casa y por favor dale like y unas donas glaciadas así con mucho dulce, colesterol, triglicéridos, pequeño demonio y pues vengo aquí a des... Sí, soy el noruego abuelo, no me reconoces los bigotitos y todo eso, no, abuelo ya por eso estás bien senil, te pasas de verga México, como dice el Donald Trump, no, somos una vergüenza, somos violadores, pinche pendejo Donald Trump El desayuno de esos que salía en el programa que ya murió, sí, es un programa que se llamaba el hormiguero, sí, era el hormiguero pero pues ya desapareció porque no había presupuesto Ojalá que todos les den me gusta a este video porque bueno yo soy tan tonto que no sé donde se le da me gusta Ojalá puedan traer más pitufinas y podamos ir a la estética a pintarnos las uñitas Es que me siento muy sola aquí, por favor quiero más pitufinas, por favor papapito Hola Piglet, tengo mucha hambre, no sé si tienes por ahí un tarro de miel, es que de verdad me gustaría lo que sale de las abejas, sí, del panal de las abejas Oh pollito, ¿quieres jugar conmigo? Pero bueno amigos ese es el video del día de hoy de imitador de voces falcón y te pido que comentes acá abajo mis pelotas en mis bolas ¿Qué personaje de caricaturas te sale? o de videojuegos o de películas, ¿qué voces te salen? Dale me gusta, comparte, y al final te dejo unas miniaturas para que puedas ver los anteriores imitador de voces falcón y Aquí en la descripción te dejo todos los links para que no te pierdas ninguno, suscríbete, bye Gracias a ti ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!